Ese día salió el sol más temprano, tal vez avisando, presentí el amor Claro en mí ya notaba algo raro desde que vi sus ojos en aquella reunión Porque el amor cuando llega de veras, no avisa, no espera, surca el sentimiento que lleva por dentro y pregunta quién era Era una hembra buena, vibra el corazón, era el amor, era el amor, era el amor, era el amor Hoy yo comprendo muchas cosas sin vivirlas, pero siento que no transcurre mi vida Y le pregunto yo a algunos amigos que me contestan, pareces pelado Que anda comprando tarjeta cupido y todavía pregunta si está enamorado Y así, cual la neva de su templo al amor, que no ha podido derretir el sol Ay, así quisiera perdurar mi vida, pero pa' que si todavía no es mía Que voy a ser el resto de mis días, ay pobre de mí Era el amor, era el amor, era el amor, era el amor Y así se lejos, David Perdera, vaya, vaya Ay, como cada cabeza es un mundo, pensé que ninguno sabría mi dolor Avestruz que se esconde inseguro, quise quererla mudo y me delato el amor Pero al hablarle le dije quién era, me quedé a la espera Y al verla sonriendo temblé como tiemblan los hombres que anhelan Dice que en la fiesta la flecha al amor Era el amor, era el amor, era el amor, era el amor, era el amor Y comenzamos como empiezan dos amigos Y caminando muchas cosas nos dijimos Que si la vieja se viene conmigo, y si nosotros vamos a visitar Dice la gente que amor tan bonito, que brota el cupido como un manantial Y así, cual la nevada en su templo al amor Que no ha podido derretir el sol Ay, así será mi inspiración, mi vida Para cantarte no habrá noche y día Si me faltaras de mí, que sería Pobre de mí, era el amor, era el amor, era el amor, era el amor Pobre de mí, era el amor, 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 era el amor Gracias.